Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca Me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres